Música Los estudiantes son un colectivo que suele tener problemas con el dinero porque como están estudiando no suelen tener tiempo para ganar dinero, para un empleo a tiempo completo. Eso no es verdad, hay muchas oportunidades, el problema es que no se conocen. Por esa razón ha nacido el proyecto Dinero para Estudiantes que pretende solucionar este problema. ¿Y qué ofrecemos? Ahora mismo estoy desarrollando un libro que es sobre este tema. Entonces aquí podrás encontrar por cada fuente de ingresos su parte positiva y negativa y otros factores para tener en cuenta a la hora de decidir cómo ganar dinero. Además de mostrar otras oportunidades como la economía colaborativa que no se suelen tener en cuenta. Actualmente he hecho una publicación. He publicado un libro Agenda que es una agenda con consejos para viajar barato y sobre ganar dinero. Para que un estudiante que quiera viajar sepa cómo hacerlo y además de llevar siempre encima su sueño que es al lugar donde quiere viajar sepa que realmente puede hacer realidad ese sueño. Entonces con consejos y un plan de acción podrá llegar a cumplir eso que quiere. Entonces este proyecto tiene una visión a largo plazo de que en la plataforma online habrá oportunidades sobre cómo ganar dinero mientras estudia. Ahora estamos negociando con una empresa que se dedica a ofrecer a gente que quiere salir de fiesta un lugar en Barcelona barato. Entonces un estudiante que ofrezca esa oportunidad o ofrezca esa opción de ganar dinero y se lleve una comisión por ello, la idea es que cualquier estudiante que quiera ganar dinero con unas habilidades concretas lo pueda hacer. Entonces el proyecto ahora mismo tiene página web dineroparastudiantes.com, página de Facebook Dinero para Estudiantes y Twitter Dinestudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!